Una situación de tal ilegal generó que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Michoacán iniciara carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables de la presunta responsabilidad de un delito cometido contra el medioambiente. De acuerdo con el expediente derivado de una denuncia interpuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, inspectores de dicha dependencia se constituyeron en el paraje denominado El Huizache, perteneciente al ejido de Ziparapio, del municipio de Acuicho del Canje. En el lugar se observó y verificó la extinción mediante tala que afectó la flora y fauna, así como árboles adultos, arbustos y herbáceos, con la finalidad de realizar el cambio de uso de suelo. El predio fue inspeccionado por peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial, así como elementos del Ministerio Público Federal, quienes aportarán los dictámenes correspondientes a fin de integrar la carpeta de investigación. Informo para Red 113, Javier Magaña.